Como presidente de la Asamblea Departamental, quiero invitar a que como araucanos nos unamos más que siempre. Hoy tenemos una oportunidad para que entre todos luchemos por nuestro Departamento de Arauca. Confiamos en la majestuosidad de la justicia, en la institucionalidad. Esperamos que en este proceso que se adelanta contra nuestro Gobernador, prime el principio del debido proceso y la presunción de inocencia. Y conocemos al doctor José Facundo Castillo Cisneros. Sabemos de su honorabilidad, del respeto por nuestro ordenamiento jurídico, de que todas sus actuaciones siempre están enmarcadas en buscar lo mejor para nuestro Departamento y por eso confiamos en que va a salir avante de este proceso. Pero necesitamos que los araucanos nos unamos, que no generemos más división en torno a esta situación porque al final los que perdemos somos el Departamento de Arauca. Hoy quiero invitarlos a que nos unamos, a que todos nuestros propósitos estén encaminados a pensar siempre de manera propositiva y a buscar soluciones que permitan satisfacer las necesidades que hoy tiene nuestro Departamento de Arauca. Esperamos que el doctor José Facundo Castillo Cisneros pronto esté con nosotros para que cumpla ese mandato que los araucanos le dimos de ser nuestro Gobernador hasta el 2023. ¡Gracias!